Y ahora, otro episodio de Trifulca Media Saludos y bienvenidos a otra edición de Charlando de Cine y TV Con este que les habla Gerardo Rodríguez Y me acompaña nuevamente el hombre que habla con la tableta El productor de productores Omar Omivásque ¿Qué es la que hay Omar? Papi, ¿todo bien? Ya tú sabes Loco por hablar de esta serie que consumí la primera temporada Cuando me la habías recomendado Y me avisaste que la segunda había salido Y no dudé en seguir en verla Y en cuestión de dos días maté esto Esto es muy interesante esta serie Está buena y tengo interés de que sigan saliendo temporadas Para seguirla consumiendo Sin duda alguna y es que Jack Richard Estrenó su segunda temporada este enero Y pues fue una temporada Y oyeron bien, Jack Richard Y no es el Jack Richard de las películas Correcto Pero si es la misma, trata de la misma persona Si es el mismo Richard Pero este pues es más fiel a los libros No el que interpretó Tom Cruise Que claramente ni se parecía remotamente Al que te describían en los libros Y pues ahora pues El mismo es interpretado por Alan Richardson Que es un tipo que obviamente A simple vista tú lo ves Un tipo imponente Notable Es difícil no verlo Nosotros habíamos reseñado la primera temporada Y si ya han visto la primera temporada O no la han visto Los invitamos a que pues vayan a esa reseña Para el episodio Ve la primera temporada Ve la segunda y vira Entonces este Esa primera temporada muy buena Aquí pues la reseñamos Y nos encantó mucho Y como mencionó Mark Pues cuando me di cuenta que Mentira Había dicho que había empezado enero La temporada empezó en diciembre Y finalizó ahora en enero Porque fueron ocho episodios Como saben pues Prime tiene el modelo De estrenar un episodio semanalmente No estrena todos los episodios de golpe Así que este La misma pues concluyó El pasado 19 de enero Con ocho episodios Esta segunda temporada Está basada en el libro Bad Luck and Trouble Como ustedes saben pues Jack Reacher Es una serie de libros Escrita por el autor Lee Child Y pues Las buenas noticias Es que ya Con el éxito Tanto de la primera temporada Como la segunda Este ya Prime Renovaron Renovó para una tercera temporada Y este Esta tercera temporada Pues se va a basar En la novela Persuader Que es parte de la serie de libros Básicamente cada Cada season Es un libro Eh sí Este Hasta el momento Eso Este es lo que han hecho Cada Cada temporada Se basa en un solo libro Este Aunque han habido elementos De De otros libros Que tienen correlación Sí Que tienen correlación Pero hasta el momento Tratan de Basarse solamente En un libro Entonces pues Eh Obviamente Esta segunda temporada Fue interesante ¿No? Porque a diferencia De la primera temporada Fue diferente Sí Fue diferente Porque Habla más bien Del pasado De Richard Mientras que El La primera temporada Este Un tipo más Este Misterioso Más estoico Como este tipo Que ah No quiere andar con nadie Salió de la nada Salió de la nada El mitad año Se da cuenta Que su hermano muere Lo culpan Del asesinato De su propio hermano Correcto Mientras que aquí pues Empezamos a conocer Este Más Lo que fue La carrera militar De Richard Este Vemos Vemos obviamente Eh Muchas escenas De cuando Estaba Eh En actividad De De equipo Del grupo militar De operaciones especiales Claro Cuando estaba a cargo De su unidad Eh Obviamente como Como Los que desconocen Pues el personaje De Richard Este Es un Es un Mayor Este Retirado Eh Pero es un Policía militar ¿No? Es un veterano Un buen pija Y entonces pues Este Aquí pues Entran más en detalle Lo bueno aquí pues Que a diferencia De la primera temporada Pues tienes Más Eh Más personajes Con Con cuales Involucrarte ¿No? Este No Y que aquí En la primera Eran sus habilidades Como solista Aquí sus habilidades Grupales Grupales Claro Y pues Es interesante Básicamente se trataba De la unidad De su grupo La anterior Era de él Si Y Y esta serie pues Al igual que la primera temporada No No defraudó Este A mí me pareció Extremadamente entretenida Creo que es de lo mejor que viste En términos Eh De Tu querer ver Este Seguir viéndola Porque O sea Lamentablemente Hoy por hoy Hay mucho contenido Y a veces Si un contenido No te captura En los primeros 15 minutos Del primer episodio Tú no lo ves Tú no lo terminas de ver Sin embargo Obviamente Viniendo de la primera temporada Lo buena que fue Pues Yo digo Ah salió la segunda temporada Vamos Y obviamente Ya Desde el primer episodio Y son pocas las series de acción Interesantes así como esta Esto es lo interesante Mira Porque esto es una serie De acción clásico 80 Correcto Porque ahí hay un chiste A eso A eso iba Porque hay un chiste Inclusive Estaban entrevistando Estaban entrevistando A Alan Richardson Y le estaban diciendo Pues que El chiste es que Pues esto es una serie Para tu papá O para tu abuelo ¿No? Porque pues es el tipo De De películas de acción O quizás Digamos un demográfico De 36 en adelante 35 en adelante De la edad de nosotros Sí Que técnicamente Fuimos los que crecimos Con este tipo de películas ¿No? Y Y él dice Mira no Realmente Esto no No se Orienta A ningún público En particular ¿No? Porque pues todo el mundo Lo consume Inclusive han venido Personas de diferentes Generaciones A decirme que disfrutan De la serie Pero realmente Si lo pones en perspectiva Así Este tipo de personajes A quien apela Es a ese demográfico ¿No? Porque De hecho Gerardo es el demográfico Que estaba abandonado Porque este es el mismo demográfico Vamos a ser honestos Y ahora es que el episodio Se pone interesante Se pone cabrón Vamos a ser honestos Últimamente Si nos vamos para atrás Los últimos 10 años O 15 años El cine se había vuelto Para las generaciones modernas Y los chamaquitos Todo era superhéroes 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 Todo era Fantasía Mierdas modernas No había Cosas muy complejas En historias muy difíciles No había Dramas No había Cosas como esto Esto es una serie Que tiene una historia Que el personaje Empieza en una temporada En el momento En el presente Pero en esta segunda temporada Viaja al pasado Y te muestra Cosas del pasado Para tú entender El futuro Que está viviendo el tipo Y ahí Es lo cabrón Porque captura Es Esa nostalgia Y a la misma vez Te trae Acción En el presente Te trae Dama De drama Te trae entretenimiento Tiene hasta Cosas de comedia Como cuando el cabrón Le dicen Que piensas hacer Con ese dinero Necesito un cepillo nuevo Si No solamente eso Sino Hasta cierto punto Hay escenas Que es comedia Sin intención alguna Porque por ejemplo La escena esa Que él está Sosteniendola a ella Con una camilla Con un solo brazo Sosteniendola Fuera del avión O sea De él con Schwarzenegger Yo me eche a reír Porque Me acuerdo De esas películas A Comando Me acuerdo A Comando Me acuerdo A Rambo O sea Que Eran cosas absurdas Pero a la misma vez O sea Tú Tú te lo vivías O sea Y es lo mismo Que hizo Fasón de Furios Entonces ahora voy Esta Esta serie Retoma El trabajo Que vino haciendo Tom Cruise Con La película De los aviones Que es la La secuela De El avión De los jets Con Top Gun Que es la secuela De aquella película Y retoma Esa época Que esa película Como tú bien sabes Estaba hecha mucho antes Por la pandemia Se atrasó Pero la tiran En un momento Que explota Y de verdad explota El cine Detrás viene Creed Que es otra película De acción De pelea Con la nostalgia De Rocky Entonces detrás Viene Wakanda Con la historia Y siguen saliendo Todas estas películas Lo que vimos De Spider-Man Que lo tuvieron Que hacer en muñequitos Para que de verdad Tuviera algún tipo De significado Tú sabes Y apelara Y es lo interesante De cómo Se están dando El trabajo De recrear Estas cosas de acción Y yo pienso Que a esto Es que nos movemos Nos movemos nuevamente Al cine de acción Si te das cuenta John Wick Por eso ha tenido El éxito que ha tenido Si te das cuenta Están haciendo series Como Tulsa King Con Estarón Están haciendo Fergus ¿Cómo es? Fugger Fugger Este Con Schwarzenegger Este Y esta misma serie De Richard Es un ejemplo De eso Están volviendo A revivir El cine de acción Ya podemos decir Que estamos viendo Una merma Del cine de superhéroes Y De las cosas pasajeras Y estamos más Al cine de acción A volver a las historias A volver a la nostalgia Pero aún así Si te das cuenta Donde mayormente Tú ves este tipo De proyectos Es en los servicios De streaming Porque claro Esta generación Que está consumiendo Este tipo de contenido Pues ya quizás No está muy interesada En ir al cine Sin embargo Diste el ejemplo De Topcon Que realmente fue De las excepciones En que obviamente Y Crypt Y Crypt Que fueron Este Obviamente Contenidos De Ya propiedad intelectual Que ya Esta generación Conoce Porque lo demás Lo demás Fueron dramas Como Will Fueron dramas Sí Cosas así Y entonces Superhéroes Entonces Son las plataformas De streaming Las que se están Encargando De entonces Llenar ese Ese espacio De ese Como estábamos Hablando de ese Demográfico Que quiere este tipo De acción Este Que al que Estábamos acostumbrados Con el que crecimos Y hasta cierto punto Ha sido exitoso Porque por ejemplo La crítica Este A prueba O sea Ambas temporadas De Richard Han sido Extremadamente exitosas Hasta el punto De que Terminó la segunda Y ya Este Renovaron Para una tercera temporada Que sabemos Que en el panorama Actual Lo mismo pasó Con los Mayans Por eso O sea Y eso que los Mayans Son más fuertes Porque es más gráfico El nivel De acción O sea El panorama En la actualidad Como mencioné Al principio Hay tanto contenido Que O sea El contenido Tiene que ser Muy bueno Para que sobresalga Al punto De que la gente Lo quiera consumir Y eso entonces Invite a que la plataforma Entonces Lo renueve Inmediatamente Porque sabemos Que hay muchas series Últimamente Que tú inviertes En el tiempo En ver una primera temporada Obviamente La serie No es muy exitosa Que digamos Y de repente Después que te dejan La serie Así como Que Que va a pasar Te dicen Ah no mira Cancelamos la serie Porque no tuvo audiencia Entonces Pasó con Destiny The Survival La serie está cabrona Tres seasons El tercero La tumbaron Y por eso Y entonces O sea El hecho De que en el panorama Actual Que hay tanto contenido Perdón que te interrumpa House of Cards Que cuando sacaron A Kevin Spicey Debieron haberla tumbado No Le hicieron Dos o tres Pero ahí Ahí estamos hablando De otro panorama Porque en ese momento Netflix era el que estaba Dominando Las plataformas De streaming Porque en ese momento De House of Cards No había más plataformas De streaming Después obviamente Vieron los Disney Plus De la vida Los Prime Esto Y ahora pues El panorama Cambió drásticamente En ese momento Netflix tenía una audiencia Cautiva Porque era la única Plataforma El monopolio Ellos tenían El monopolio Del streaming Además de que House of Cards Había sido Extremadamente exitosa Siendo quizás El Bueno Si fue el primer Contenido original Que ellos empezaron A producir Pero Ahora Para su bebé Si Ahora Este Tú te encuentras Con esta situación En la que Pues tú tienes Como Diez Plataformas De streaming Realmente No sabes A veces Inclusive Que consumir Porque tanta Cosa Que está saliendo Constantemente Pues tú tienes Que ser más Específico Tienes que Buscar cosas Que apelen Más a tus Respectivos gustos Y pues Prime En este aspecto Ha tratado De traer Esa audiencia De todo Como tú Como tú dices Que está Que está Abandonado Porque por ejemplo Prime ha sido Astuto En apelar A una audiencia Más adulta Porque por ejemplo Si ves The Voice Que The Voice Es de superhéroes Pero claro Es un contenido Error Un contenido fuerte Adulto Se han metido En el terreno De la fantasía Porque por ejemplo Compraron los derechos De Lord of the Ring E hicieron la serie Y obviamente Pagaron una gran cantidad Por los derechos De la misma Y al parecer Pues Le rindió fruto Y tienen otras cosas También de fantasía Que han sido También exitosas Pero Están tratando De apelar A ese público Que pues Estaba abandonado Y realmente Lo lograron Esta segunda temporada Me la disfruté mucho De verdad que Me gustó más que la primera Me gustó mucho más Que la primera Sí Porque se enfocaron Mucho en el Trasfondo de Richard Y como él Pues interactúa Con Y por fin Le están dando Características humanas Sí El primero Era más una máquina Sí Era una máquina Sí Porque en esta Pues realmente Ya Ya nosotros Vimos una faceta De él En esa primera temporada Pues esta segunda temporada Era como para presentar Otra faceta de él Exacto Y lo supieron Lo supieron ejecutar Creo que como dije Este modelo de Prime Es que ellos Pues no estrenan Todos los episodios De golpe Lo hacen Te dejan con la expectativa En cada episodio Es de las pocas series De las De lo último que he visto Que estrenan así Y la he visto Semana tras semana Usualmente Cuando estas series Estrenan así Semana tras semana Yo dejo que se acumulen Como tres o cuatro episodios A verlo Los veo de golpe Pero esta en particular La vi Fielmente Va a estar el día Todos los viernes Cuando se estrenaba El episodio Así de buena estuvo Este Yo creo que Está de más decir Que pues Trifulca Proof Trifulca Proof Ramillete de Kenepa Unánime Es unánime La serie es buenísima Los invito Altamente recomendada Altamente recomendada Si no han visto La primera temporada Si fuiste militar O tienes familia militar Te van a encantar También Te va a gustar Este Los invito a que vean Esa primera temporada Luego Si no han visto La primera temporada Vean la primera temporada Y vean la segunda De golpe Y créanme No se van a arrepentir Este Para aquellos Que son fanáticos De ese cine de acción Que crecieron viendo Estalón Que crecieron viendo El Fasenegra Van Damme Les va a gustar El tipo Esto El tipo Y realmente El tipo Este Es muy bueno Yo lo había visto a él En otras cosas Anteriormente Él había salido En Smallville También salió En En Titans También salió En esta serie De comedia Blue Mountain State Y el tipo Realmente Pues yo lo veía Como un actor Sin embargo Este papel de Richard Le ha venido Súper bien Porque Le dio identidad Y le dio la capacidad De protagonizar Correcto Y la verdad Es que el tipo Está haciendo Tramando trabajo Inclusive El mismo Autor de los libros Dice que La interpretación De Richardson Va con el personaje Va con el personaje Porque lo describe Como un tipo Grande Fuerte Dominante Como una máquina De combate Y así es Como es El personaje Como tal Y que brutal Que consiguieron Un tipo Grande Así Y que mejor Sello de aprobación Que el que Creó el personaje Diga que Esta interpretación Lo convence Así que Bueno No quiero Culminar este episodio Sin antes Recordarle Que nos pueden Escuchar En todas las Plataformas De podcast Actualmente Disponibles Es la de su Preferencia Ahí estamos Si No Si quieren Ver estas Hermosas Caras Y no simplemente Escucharnos Por favor Suscríbanse A nuestra Página De youtube Delen a la Campanita Para que reciban La notificación De todo el Contenido Que estamos Produciendo Semanalmente Un contenido Al día Y a veces Inclusive Dos contenidos Si es que Lo amerita Y libre De arrodillados Libre De arrodillados Y sin necesidad De estar Lactando Como otros Este También La mercancía Pueden pasar Por Teespring Punto com Slash La Trifulca En las redes Sociales Nos pueden Seguir En facebook Ex Antiguamente Twitter Instagram Tik Tok También pueden Pasar por La biografía De nuestro Instagram Allí van a Encontrar Un link Y van a Encontrar Los enlaces Directos A todo Nuestro Contenido Junto Con el Enlace Directo A la Tienda Bueno Es Como terminamos Esto Es como Terminamos Esto Es sencillo Brother Cuando tenemos Un tipo Como Jack Richard Este Que su Personaje Nos cautiva Y nos Transporta A la época Que tú y yo Veíamos esas Películas De Stallone Van Damme Van Damme Schwarzenegger Steven Seagal Brooke Willis Significa Una cosa Que la pasión Que nosotros Tenemos por El cine Está viva Y la pueden Mantener Vivo Actores De la Nueva Generación Eso Eso Pensábamos Que una Vez Todos Estos Actores Gigantes Se Fueran Muriendo Se Fueran Quitando De la Actuación Ese Cine Iba A Mermar Pues No Es así Puede Continuar Está en Buenas Manos Solo Falta Que Le Escriban Un Buen Libreto Y Las Historias Tengan Sentido Pero Lo Que Si Tiene Sentido Son Las Cosas Que Nosotros Decimos Aquí Y No Recomendamos Nada Que Nosotros No Consumiríamos Así Que Aparte Gerardo Rodríguez Y Un Servidor Esto Es Hasta La Proxima